Rano Vacío Rano Vacío es la adaptación de un cuento de hadas alemán Es la historia de un mercader ambicioso que encuentra unas calaveras que le compra a un enterrador y las vende para tratar de ganar dinero y estas calaveras casualmente despiertan en el equinoccio de otoño mágicamente Mis padres murieron en un dulce sueño Felices de verme feliz Dejaron a su hijo como único dueño Rodeado de amigos, de buenos compadres Llegué a ser un chusco de risa incurable Estas calaveras empiezan a sorprenderlo con historias y este mercader quiere buscar las riquezas que estas calaveras dejaron en vida Por lo tanto cada calavera cuenta una historia y nos da cuenta de toda la ambición que tiene el mercader y finalmente yo creo que el mercader habla como del hombre contemporáneo y del hombre moderno Así te convertirás en un hombre inmensamente rico Y verás como en este mundo te sirve más el oro que las palabras La obra trata fundamentalmente de la vida y la muerte y está planteado a través también de la estética mexicana porque nos parece que es en esa cultura donde el tema de la muerte está más incluido como un acto natural y el único que es el más seguro Esa estética también nos da el pie para nosotros traer un poco la temática de la muerte a los niños, a la familia para instalarla desde un lugar menos temido o menos oscuro o menos evadido sino que como una fiesta, como si fuera una fiesta Los invito a ver Cráneo Vacío en el Teatro de la Católica para toda la familia, están todos invitados desde el sábado 23 de junio hasta el 11 de agosto lo van a pasar muy bien vengan a ver y un día se tocó la pierna y quedó poco y otro día se tocó la espalda y quedó quieto hasta que un día toqué mi corazón